Que empiece el juego que hoy me quedo hasta el final Sin biblias ni crucifijos, solo escritos en mi afán De querer salir del mundo hacia el espacio sideral Dicen que todo es mental, veré que tanto es verdad Sigo con el mismo rumbo desde que murió mi ma Con un jale que me pesa mucho más de lo que da Con resacas y jaquecas que me quedan por chelear Otras por tanto pensar que diablos voy a tragar Esta crisis sin dar tregua yo con deudas por pagar No tengo ni una a la cena ni menos que almacenar Duermo con la puerta abierta, pierna suelta Aunque por ahí los zancudos me despiertan y me hacen erosionar No me hablen de racionar, reacciono a lo irracional Pa' mi no existe un mañana, solo es este instante y ya Esta es la vida de rapper que nadie te va a contar Mucho lujo es poca plata si hablamos de ser real Fuera de mame que mi vida es un freestyle La partida en modo arcade que no puedo completar Solo tengo una moneda desde que llegué a jugar Ignora el porcentaje en mi puntaje personal Fuera de mame que la vida es un cristal Si esta partida se acaba solo a mi me va a afectar No invertí muy bien mi tiempo, solo me puse a jugar Intento dilucidar como es que he llegado acá Pero mira mejor ya no me hagas caso Ya que posiblemente y solamente sea mi caso Sé bien que ellos quieren que ayude a dormir al resto No entienden que este Dios requiere de más adeptos Son puras líneas en pecado concebido Concedí todo, me encuentro en el ritual cada domingo Letal Records la produce desde que el disociativo Supo descifrar el arte de escribir lo que ha vivido Convenido, el elocuente detrás de los ritmos Ilumina este sendero con droga pa' tus oídos Psicoactivos nocivos que quitan lo deprimido Perdón, a veces me pierdo y si lo pienso es divertido Lo escribo, lo vivo, la vida me da motivos Yo se lo digo al micro, sé que no hacemos hip hop En una era donde cualquiera cree pensar distinto Yo estudiando otras ciencias, saludos hijos míos Fuera de mame que mi vida es un freestyle La partida en modo arcade que no puedo completar Solo tengo una moneda desde que llegué a jugar Ignora el porcentaje en mi puntaje personal Fuera de mame que la vida es un cristal Si esta partida se acaba solo a mí me va a afectar No invertí muy bien mi tiempo, solo me puse a jugar Intento dilucidar como es que he llegado acá No invertí muy bien mi tiempo, solo me puse a jugar